No le quiero dar tanto protagonismo a ella, no mentira, tiene que verse ella ¿Por qué sigo hablando como otra persona si soy yo? Qué estúpido Hola chiquillas, ¿cómo están? Bienvenidas aquí a un nuevo vídeo en Belly Beauty Bienvenidas a un nuevo día, no sé qué día lo voy a asumir, yo creo que va a ser día miércoles Así que bienvenidas a un día miércoles, hoy día vamos a hablar de un tema súper interesante Y que yo sé que si estás empezando en el maquillaje te va a ayudar, ayudar mucho, mucho Ya es como es el orden del maquillaje, ya cuál va a ser el orden, qué va primero, si la vas, el primer, sombra, producto en crema, producto en polvo, etc Te lo voy a comentar aquí en este vídeo Para empezar, comenzar a decirte que no hay, busqué, averigüé, leí y no hay como una biblia o como un protocolo Existen diferentes, diferentes protocolos de cómo aplicar tu maquillaje, cómo ordenar tu maquillaje, en qué proceso ir Ya todas tienen un proceso diferente de cómo colocar el maquillaje Pero sí, hay algunas reglas que como que debes respetar para que no quede mal O no se vea parteoso, o le saques el mayor provecho a tus cosméticos En ese sentido hay algunas cositas que hay que tener en cuenta Así que yo te las voy a contar ahora en este vídeo, ¿ya? Comentarles que esta es mi rutina de orden del maquillaje A mí me ha funcionado súper bien y la verdad es que como estoy empezando con ustedes No ocupo tantos, tantos productos, me acepto bastante a mí misma como soy Así que vamos a empezar con el vídeo Así que me voy a correr un poquito para el lado porque creo que hoy día me va a estar acompañando Mi otra yo anterior que me hizo este maquillaje Que me hice este maquillaje Así que espero que se vea súper bien y no les moleste que esté así como de lado explicándoles Y que esté aquí una niña hablando, o sea, maquillándose a la vez, ¿ok? Ya, vamos a empezar Igual lo anoté porque yo dije, se me puede olvidar algo Así que lo anoté y lo anoté, ¿ok? Ya Para empezar vamos a dejar afuera todo lo que es rutina de skin care Antes de preparar tu piel porque eso va para otro vídeo que estoy preparando también Así que vamos a empezar desde el primer hacia adelante ya Y todo lo que es ser un tónico y todo eso va a ir en un próximo vídeo Pero les juro que les va a gustar, va a estar súper bueno porque les voy a mostrar productos nuevos también ¿Por qué no lo hice primero ese? No lo hice primero porque los compré hace poco y los estoy probando Sería absurdo el mismo día hacer un vídeo y mostrarlo el mismo día Porque no sé cómo funciona Prefiero tener un poco de tiempo y darle como mi experiencia de cómo ha sido una o dos semanas de probar el producto Así que, pero va a estar súper bueno para que esperen esa rutina de skin care Por lo menos la mía, la que yo hago y cómo mantengo la piel más sanita Vamos con el paso número uno que es el primer Es lo primero que debes colocar en tu carita A ver, yo sé que les dije que esto no es indispensable, obvio Puedes utilizar una buena crema, un buen tónico Y puedes saltarte el primer si es que no tienes para comprar un primer Pero si es que lo tienes deberías ocuparlo ahora ya En este preciso momento deberías ocuparlo como primer paso para empezar tu maquillaje ¿Ok? Yo ocupo este primer de ELF y la verdad es que me va súper bien Lo ocupo a veces, no siempre Cuando quiero hacer como más producir, más hacer un maquillaje, más full, más glam Cuando me siento con mucha energía para el maquillaje Ocupo el primer y todo lo que sea ¿Ya? Así que eso lo aplico en toda mi carita Es súper hidratante, que es lo que yo estoy buscando Comentarles también que mi piel es mixta Así que yo tengo esta parte de la zona T Grasosa, muy muy, como que produzco mucho aceite Entonces estoy todo el rato brillando Y esta parte de acá la tengo sequísima, sequísima, sequísima Y muy muy sensible, muy sensible Con decirles que me pongo crema de cremita de esta de contorno de ojos Que también es nueva, la estoy probando Y si me paso muy fuerte la mano Me queda rojo para el tío Es terrible, es como una crema súper suavecita Y polergénica para piel sensible Porque me preocupé de que fuera eso Pero si yo lo hago fuerte, brusco Me queda rojito Entonces, una vez que terminamos con el primer Vamos a seguir acá con el primer para ojos ¿Ya? Es súper importante que antes de que comiences a maquillarte Protejas tus párpados, ya sea con un serum Ya sea con un primer para ojos Con algún producto hidratante Con alguna prebase Que proteja tu ojito y que lo hidrate Más que nada que lo hidrate yo O sea, es que yo soy más de producto Más de que te dure el maquillaje Soy más de que te hidrate el maquillaje Esa es como más mi tónica para maquillarme Porque como, bueno Ahora estamos en casa La verdad es que me dure tanto el maquillaje No salgo Así que no doy tanto preferencia a eso Sino que más que me hidrate Que me aporte vitamina, nutriente y cosas así Así que por eso ocupo más que nada el primer Luego de ocupar el primer de ojitos También aprovechemos de ocupar un primer para labios Que yo también lo hago En este paso te puedes colocar aceite Algún bálsamo labial Yo no estoy Aquí estoy ocupando un primer de párpados de Essence Que, bueno Primer de labios de Essence Que te deja blanquito Te hidrata un poco Para después colocar el labial Y lo hago ahora Porque después tengo todo En los labios los dejo al final Entonces tengo todo el tiempo Donde me coloco base Me delineo los ojos Las pestañas Todo eso Y en ese minuto El primer está haciendo efecto En mis labios ¿Ya? Paso número 3 Son las cejas A ver Yo no me hago las cejas Pero si me las peino Me las arreglo De repente Ahí como que Me saco uno que otro Pero no me hago las cejas Así que me imagino Y ojalá no estar en lo incorrecto Que te hagan las cejas ahora Porque Me imagino que Es mucho más fácil Trabajar la ceja Antes de maquillar tu ojito ¿Cierto? Ahora Cuarto paso Lo que yo hago Inmediatamente Después de peinarme las cejas Es Maquillarme los ojos Es lo primero Primero que hago Antes de ponerme base Y todas esas cosas Porque Soy muy torpe En el sentido De La Del delineado De que si tengo la mano manchada Me mancho la cara O de las sombras Que bota pigmento abajo Soy súper 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 Torpe en ese sentido Así que prefiero Al tiro Comenzar con los ojos Y después me voy con la hace Porque así Si es que me llego A manchar acá Puedo limpiar Puedo Limpiar aquí La zona De Del Del exceso de pigmento Que quedó en los ojos Así que en ese sentido Yo ahora Voy con los ojitos Voy con los ojitos Pero full Así full Todo Me coloco sombra Me delineo los ojos Me coloco Me encrespo las pestañas Me coloco máscara de pestañas Full 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 Todo Ya Ahora Cuarto paso A ver Uno Tres Cuarto Quinto Quinto paso Corrector Ya A ver Yo la verdad No soy de mucha ojera Así que de repente Me salto este paso Y me voy a la base Pero hay días En que amanezco Con mucha ojera Y quiero colocarme Primero el corrector Para reforzar Un poquito más Esa zona Ahora Si me coloco base Primero Y veo que la base No me cubrió bien La zona de la ojera Aplico de nuevo Un poco de corrector La verdad es que Hay opiniones muy divididas Acerca de que colocas Primero Si es el corrector Si es la base La verdad es que A mi No me influye tanto Porque Afortunadamente El color Del corrector Con el color De la base Se me mimetizan Súper Súper bien La verdad es que Ni se nota Que es corrector Y que es BB cream Así que No tengo problema Con eso Es súper importante También en este paso Agregar estos correctores O sea No es importante Pero si tú tienes De estos correctores Que son precorrectores Y no sabes Para qué funcionan Yo voy a hacer un video Especialmente Explicando esto Ya Para qué sirve Cada color Se supone que Estos precorrectores Neutralizan los colores Ya Si tienes alguna manchita roja Te pones corrector verde Lo mismo con las ojeras Ahí uno va neutralizando colores Con estos precorrectores Ya Ahora es cuando Deberías ocuparlo Si es que lo tienes Y te gusta Proteger O sea Corregir aún más Tus manchas Acné Lo que sea Ahora sería el momento De ocuparlo Antes de la base Ya Ya Una vez que tenemos listo Todo lo que es corrector Vamos a Lo que es Es la base En mi caso BB Cream Yo no ocupo Base aún A no ser que Tenga algún matrimonio O algo así Cosa que ahora No va a pasar Porque estamos Aquí encerrados Pero Si es que Tuviera que salir Así Alguna fiesta Algo así Ahí yo creo que Me pongo base Y full full Ya Pero ahora Que estamos ahí En casita Que eso lo grabo Para ustedes Yo creo que Me basta Y me sobra Con una BB Cream Ya que es mucho Más hidratante Mucho más No es tan alta Cobertura Así que yo me siento Mucho más cómoda Con una BB Cream Entonces Ahora Que ya tienes La base puesta La duda La duda La duda De todas Que me coloco Primero Rubor Contorno Iluminador Que va Que va Primero A ver Vamos a hacer Lo siguiente Existe Como una regla Entre comillas Que es Contorno Rubor Iluminador En ese En ese orden O puede ser Bronzer Rubor Iluminador En ese orden Ya Pero no es necesario Que lo sigas Así como al pie De la letra Esto Esto Si va Primero Esto Después Esto Esto Siempre Trata de adecuarte A tus necesidades A lo que tú quieres A lo que a ti se te ve bien A lo que a ti te acomoda Ya Por eso Es que ahora Yo Ocupo primero El iluminador Ocupo iluminador En crema Y después Me coloco El rubor Que es En polvo ¿Por qué? Porque si lo hago Al revés Queda extraño ¿Cierto? Queda extraño Que primero ocupe El rubor Y después Encima me coloque El iluminador Queda como Y como mi iluminador Es en crema Queda como Superpuesto No se ve bien Entonces Siempre Una regla Entre comillas Es como Si tienes Productos En crema Primero Aplica Los productos En crema Y después Al final Aplica Los productos En polvo ¿Ya? Y eso es lo que Hago yo Ahora En este minuto Me pueden ver aquí Aplicándome Un poquito De iluminador En crema Que a mi me gusta En crema Porque como Tengo esta zona Húper Súper Mega seca Híper Súper Híper Mega seca Ahí lo dije bien Como la tengo muy seca El iluminador en crema Me da como Esa carita Como más o menos Vivita Más o menos Jugosita En esta parte de acá No tan apagada No tan opaca Así que trato de ocupar Siempre el iluminador En crema Y después Aplicarme Lo que es El rubor En la parte de acá Que es ya en polvo Pero nunca lo llevo Tanto al iluminador Siempre lo dejo Como por aquí Y después voy difuminando Que se quede bien En esta parte de acá ¿Ya? Ahora Si tú tienes La piel grasa Obviamente Quizás debes Alejarte un poquito De los productos en crema Porque dan ese efecto De brillo De piel jugosa Y cuando las pieles grasas Tienden a ser muy brillosas Muy jugositas Así que Yo creo que para ti Sería mejor Ocupar productos en polvo A ocupar productos en crema De ser así Aplica todo En polvo Ya sea Rubor Iluminador Contorno Etcétera Etcétera ¿Ya? Ahora Una vez que ya tenemos listo El rubor Que ya nos colocamos Nuestro rubor Voy Me voy A los labios Esto ya es el paso final Para mí Los labios Y como ya tenía El primer hidratante Listo Ahora me coloco Solamente El labial Y creo que ya estaría Lista Para Salir Al living Ya Pero ese sería Como el paso final Para mí Los labios Lo dejo siempre Para el final Para que dure más también Porque de repente Lo que menos dura Es el labial Por el efecto De que Estás conversando O estás tomando algo O estás comiendo algo El labial Casi siempre muere Primero Así que Lo último que me dejo Es el labial Y la verdad Es que Les recomiendo Colocarse ante El bálsamo O el primer Porque se resalta Mucho, mucho más Y eso sería Chiquillas Ah, me faltaba El último paso Que claro Yo no lo hago Porque obvio No lo hago Es el fijador Y también creo Que me salté El polvo compacto El polvo compacto Lo ocupan Cuando ya terminaron Todo O Cuando quieren sellar algo El momento Para sellar algo Es cuando Por ejemplo Se coloca en el corrector Y Lo sellan Después Cuando se coloca La base O después Se coloca El polvo compacto Obviamente Por mostrar lúcidos Que no se vea O pueden usar Al final El fijador En spray Para fijar Todo el maquillaje Yo no lo ocupo Porque como les digo Para mi fijar El maquillaje Ahora No va Pero si es que tuviera Si es que tuviese que salir Si es que tuviese que dar Un matrimonio Una fiesta Algo así Ahí obviamente Ocupo el fijador Al final Y me gustaría A lo mismo Pieles secas Traten de ocupar Fijadores Líquidos En spray Porque les va a dar Esa luminosidad Esa piel jugosita Que de repente Buscamos Que se vea Con más vida Si tienes la piel seca Y te pones Un polvo traslúcido O un polvo compacto Va a hacer que la piel Se te vea Mucho más seca Ya Un poco más mate Ahora Las pieles grasas Pueden usar El tema Del polvo compacto En polvo En polvo Porque polvo compacto En polvo Que estoy hablando ¿Está bien? Ya dije polvo Pero por eso Ya polvo compacto Para las pieles grasas En polvo Para que así puedan Matificar un poquito Más su carita ¿Ya? Su carita Bueno chiquilla Eso Espero que le haya gustado Este video De mi rutina De orden de maquillaje La verdad es que Si tienes menos Ocupas menos productos Puedes ir saltándote Algunos pasos La verdad es que No es necesario Que lo hagas Tengo Necesito un primer Para hacerte Necesito un robot Si no lo tienes Sáltate ese paso Y sigues con el otro Y eso chiquilla Espero que estén Súper súper bien Espero que haya aclarado Su duda Espero no haber Dicho alguna palabra Extraña O sea Alguna palabra Mala Porque después Cuando edito Es como que ¿Por qué dije polvo Si era crema? Una cosa así Pero ahí lo voy editando Y la magia de la edición Puedo hacerlo suyo Espero que estén Súper bien Suscríbanse Aquí a mi canal Si les gusta el contenido Compártanlo Morfis Me ayudarían mucho Cuídense en sus casitas Un besito enorme Muchas gracias Por todo el apoyo Muchas muchas gracias Y nos vemos en otro video Chao 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 ¡Gracias!